Un solo ordenador cuántico equivale a un número gigantesco de ordenadores convencionales. Juan Ignacio Cirac. Cada dos años aproximadamente se dobla la potencia de los ordenadores. Sin duda, la capacidad de computación avanza a pasos agigantados. Pero en un futuro no muy lejano, ésta alcanzará un límite que no podremos rebasar con la tecnología que utilizamos actualmente. En este capítulo de redes, el físico Juan Ignacio Cirac habla con Eduard Punset del desarrollo de los ordenadores del futuro. Los cuales, para vencer las limitaciones futuras de la computación clásica, aprovecharán las leyes de la física de lo más pequeño, la mecánica cuántica. Y la mirada de Elsa abordará la multitarea, una práctica que el cerebro practica a menudo y a veces con exceso. ¿Somos buenos haciendo varias cosas a la vez? En el programa de hoy vamos a hablar de la teoría cuántica de la información y vamos a hacerlo, tenemos la enorme suerte de hacerlo con Ignacio Cirac. Es director de la Theory Division del Max Planck Institute en Múnich. Oye, estamos tan obnubilados con este tema de la información cuántica, que a veces tenemos la impresión de que este va a ser el futuro, que está al lado. Y luego hablamos con vosotros y nos decís, oye, no, está todavía lejos. Bueno, un día u otro se tenía que acabar la historia de los ordenadores. Y hemos agotado, o estamos a punto de agotar la información que puede tratar un ordenador. Y por eso recurrimos a gente como vosotros, a los grandes especialistas de la física cuántica. Primero, ¿es cierto que se hayan agotado los ordenadores normales? ¿Es cierto, segundo, que vosotros nos estáis preparando la sucesión o estáis preparando otra cosa totalmente distinta? Bueno, pues vamos por partes. En primer lugar, todavía no hemos llegado a explotar completamente los ordenadores y a llegar al límite de la potencia de los ordenadores. Pero no nos queda mucho tiempo. Si miramos qué es lo que ha pasado durante los últimos 30 años, nos damos cuenta de que los ordenadores cada vez son más rápidos y son más potentes. Y la razón es muy sencilla. Es porque podemos hacer los procesadores y los transistores y todos los equipos que están detrás de los cálculos que hace un ordenador más pequeños. Al hacerlos más pequeños, podemos almacenar más información en el mismo espacio. Y por otro lado, al hacer más pequeños, hacemos que sean más rápidos. Y la razón es porque la información que está dentro de un ordenador la transmiten unas partículas, que llamamos electrones, y si son más pequeños, tienen que recorrer menos espacio. Por lo tanto, va más rápido. Así que hacer las cosas más pequeñas es lo que nos ha permitido hacer que vayan más rápido, almacenar más información. Y hacer más. Y hacer más. Pero claro, eso tiene un límite. No podemos hacer algo infinitamente pequeño. De hecho, cuando lleguemos a tener que almacenar los bits que almacenan la información en un solo átomo, pues ahí estaremos llegando al límite. Y si uno mira hacia atrás y ve cómo ha progresado todo este desarrollo, pues se da cuenta que para eso faltan del orden de 10, 15, 20 años. Máximo. Y cuando lleguemos ahí, pues no podremos utilizar los ordenadores como los utilizamos hoy en día. Y ahí es donde llegamos nosotros, los científicos que trabajamos en la computación cuántica o en la información cuántica. Y lo que venimos a decir es que cuando lleguemos a ese límite, eso no será un problema, sino todo lo contrario, será una ventaja. Cuando llegamos al límite del átomo, las leyes de la naturaleza cambian. Las leyes de la física cuántica, que es una teoría que describe el mundo microscópico, se ponen en marcha y son extraordinarias. Nos permiten hacer cosas extraordinarias, cosas que parecen más bien sacadas de una película de ciencia ficción. Y lo que estamos estudiando es cómo aprovechar esas leyes de la física cuántica, no solo para poder seguir haciendo que los ordenadores vayan más rápido, sino para que vayan muchísimo más rápido y se pueden hacer cálculos que de otra forma serían imposibles. Cocinar, barrer, poner la lavadora, todo a la vez. Poder realizar todas estas tareas al mismo tiempo sería el sueño de muchos de nosotros. Ahorraríamos muchísimo tiempo. Por desgracia, nosotros no podemos estar en diferentes estados simultáneamente. Sin embargo, si viajamos al mundo microscópico, nos encontramos con la sorpresa de que las partículas cuánticas, como los fotones, los electrones o los átomos aislados, sí tienen esta capacidad. Imaginemos por un momento que una de estas partículas cuánticas es una pelota en un campo de fútbol. Según las leyes de la mecánica cuántica, esta partícula se encuentra en muchos estados a la vez. Por ejemplo, en muchas posiciones de forma simultánea. Sin embargo, cuando la miramos, solo la vemos en una de estas posiciones. Si dejamos de observarla, vuelve a estar en diferentes posiciones al mismo tiempo. Y si volviéramos a observarla de nuevo, la encontraríamos en otra posición distinta de la anterior. Los ordenadores cuánticos son capaces de aprovechar esta sorprendente propiedad de las partículas. Gracias a que sus componentes pueden estar en muchos estados simultáneamente, estos ordenadores son capaces de realizar multitud de operaciones a la vez en el tiempo que una máquina convencional invierte en hacer una única operación. Oye, Ignacio, una cosa. Déjame intentar entender un poco en qué medida la información cuántica obedece a sus propias leyes, que son totalmente distintas de las leyes a las que estamos acostumbrados, de una mesa y de unas sillas. Vamos a ver, en un ordenador, tengo entendido que hay una especie de instrumento de lectura, de escritura, que es el que os permite, gracias a estos cuadraditos en donde hay un uno, un cero, un uno, un cero. Esto os permite dar las instrucciones necesarias para hacer un programa. Este es el ordenador, digamos, tradicional. Pero lo que me estás tú sugiriendo, que será tan fascinante, porque os transforma las leyes y el mundo que viene, es que, bueno, en los computadores cuánticos, ¿qué es lo que ocurre exactamente? Que en lugar de uno y cero en otro cuadradito, el uno y cero conviven en el mismo cuadradito. ¿Qué es lo que pasa exactamente? Sí, pues algo así, aunque parezca muy raro, y a uno que lo escucha la primera vez le va a sonar muy, muy raro, eso es precisamente lo que le da la potencia a los ordenadores cuánticos y, en definitiva, a la física cuántica. Si miramos los ordenadores usuarios, los que tenemos hoy en día, como has dicho muy bien, la información se almacena y se procesa en términos de lo que llamamos los bits, ceros y unos. Si tú quieres, cuando haces la declaración de la renta y tienes que poner alguna cantidad, pues eso el ordenador lo almacena en términos de ceros y unos, en binario, y estos son lo que llamamos los bits, los bits de información, en los cuales almacenamos la información y luego la recibimos. Pues bien, esos son pequeños objetos que pueden tomar dos valores, cero y uno, y es así como funcionan los ordenadores usuales. En la física cuántica, cuando nos vamos al mundo microscópico y queremos almacenar el cero y el uno en un átomo, pues resulta que, además de tener la posibilidad de tener cero y uno, tenemos otras posibilidades, que es tener los dos a la vez. En un solo átomo podemos tener a la vez cero y uno. Y esto es una propiedad de la física cuántica que solo la observamos en el mundo microscópico, pero que está muy bien entendida por los físicos. Es lo que llamamos las superposiciones. Una misma partícula puede hacer dos cosas a la vez, puede estar en cero y en uno. Y eso es lo que da potencia a los ordenadores cuánticos, porque ahora uno se puede imaginar que cuando tiene muchos de estos bits cuánticos, pues a lo mejor puede tenerlos todos ellos en cero, pero también los puede tener a la vez todos en uno, o algunos en cero, otros en uno. Por lo tanto, puede hacer cálculos en paralelo. Digamos, en cada uno de estos, los llamamos a veces universos, en los que están todos ceros o cero uno, etcétera, etcétera, se puede hacer un cálculo, así que teniendo un solo ordenador, es como si tuviésemos millones y millones y millones de ordenadores a la vez, y esto es lo que le da potencia precisamente. ¿Tiene algo que ver esto con lo que llamábamos entanglement o entrelazamiento, en que un átomo puede estar en distintos hemisferios a la vez, o es algo totalmente distinto? El entrelazamiento es una consecuencia de este principio de superposición y es algo que juega un papel muy importante dentro de la información cuántica. Y el entrelazamiento lo que nos viene a decir es que podemos tener dos partículas, dos átomos, por ejemplo, que estén en lugares completamente distintos, que no se comuniquen entre ellos, aislados, pero que se comporten de una manera que llamamos correlacionada. Déjame dar un ejemplo de esto. Imagínate que tú tienes un dado y tiras el dado aquí y tienes un resultado, pues el resultado sabemos muy bien que será típicamente aleatorio, a veces el 1, a veces el 3, a veces el 6. Y ahora imagínate que te vas a otro sitio, a Nueva York, o que a la vez otra persona en Nueva York tira otro dado. Bueno, pues allí el dado dará un resultado aleatorio. Bueno, pues de acuerdo con las leyes de la física cuántica, es posible tener dados microscópicos en los cuales cada vez que tiremos un dado aquí obtendremos un resultado aleatorio. Pero si tiramos a la vez otro en el otro lado, tenemos exactamente el mismo resultado. Si aquí tiro y obtengo el 3, aquí tiro y obtengo el 3. Es decir, son resultados aleatorios, pero completamente correlacionados. Y esto está relacionado con estas superposiciones de las que he hablado anteriormente, y básicamente nos dice que podemos tener estos estados, estos bits, ahora que serían estos dados, serían como los bits, pero con seis valores posibles, en los cuales tenemos a la vez el resultado 1-1, el resultado 2-2, el resultado 3-3, el resultado 4-4, y estos están viviendo simultáneamente, están como en paralelo, y cuando observamos obtenemos uno de los resultados, pero está siempre correlacionado. La enorme capacidad de computación de los ordenadores cuánticos puede poner en jaque el sistema actual de encriptación de los datos confidenciales que circulan por Internet, basado en tediosas operaciones que requieren mucho tiempo de cálculo para los ordenadores actuales. Pero hay que tener en cuenta que esta gran velocidad de computación solo es posible si no observamos ni medimos las partículas del ordenador cuántico mientras el equipo está realizando sus operaciones. Precisamente, esta circunstancia abre la puerta a usar las partículas cuánticas para encriptar información de forma mucho más segura. A diferencia de los métodos actuales de cifrado, en la encriptación cuántica, los datos confidenciales se esconden tras una clave basada en muchos estados superpuestos. Si un espía tratase de interceptar el mensaje, solo vería uno de los estados y le sería imposible descifrar esta clave. Así pues, la encriptación cuántica podría llegar a ser mucho más segura que la que utilizamos hoy en día. Desarrollar una tecnología que nos permita aprovechar la superposición cuántica de estados sin que la observemos ni la miramos es uno de los grandes retos de la ciencia moderna. Lo que me está sugiriendo Cirac es que en el mundo nuestro podremos utilizar algunas de las cualidades que hemos descubierto en el mundo microscópico. Eso es lo que me está sugiriendo y eso es lo que va a suponer un cambio revolucionario en el mundo, en la visión, en la percepción del mundo al que estamos acostumbrados. Fíjate, yo he hablado muchísimo con evolucionistas, genetistas, biólogos, y más o menos hay el sentimiento de que bueno, hubo el aprendizaje agrícola primero. Después de esto aprendimos cantidad de cosas que nos enseñaron realmente los animales. Luego vino la máquina de vapor, digamos, que fue el gran salto adelante que nos metió de lleno en la revolución industrial. Y luego vino este computador que miras con gran apego por un lado pero por otro con cierto recelo. Y este computador electrónico dio cauce a la revolución informativa. O sea, nos permitió realmente entrar de lleno en un mundo de la información. Oye, ¿el próximo salto adelante va a ser el vuestro? Bueno, no sé si será el próximo o el siguiente porque todavía falta mucho tiempo. Pero sí, lo que estamos haciendo ahora si lo relaciono con lo que acabas de decir es que estamos intentando domesticar los átomos y las moléculas y los fotones, las partículas microscópicas. Y estamos dando los primeros pasos. Ya somos capaces de realmente de pararlos, observarlos, aislarlos, verificar que todas las propiedades que predice la física cuántica son correctas. Y ahora estamos empezando a construir con ellos algo. Y si logramos ponerlo en marcha, algo que estamos intentando pero que va a tardar un tiempo y lo llegamos a domesticar, pues yo creo que eso va a dar lugar a una revolución en por lo menos en el campo del procesamiento y la transmisión de información. Nos ofrece unas nuevas formas. Que es casi todo. Sí, bueno, nos ofrece una nueva manera de tratar datos, una nueva manera de procesarlos, una nueva manera de enviarlos, de transmitirlos y yo creo que eso sí que puede dar lugar a una revolución. Oye, otra revolución paralela en la que también estás. O sea, tú no solo te dedicas a los ordenadores estos que pueden tratar mil cosas, sino a una historia que llamáis simuladores. ¿Qué quieres? Simuladores porque estáis estudiando la estructura de determinados materiales. ¿Qué son estos simuladores? Es curioso que si tú quieres construir un avión, pues antes de construirlo y ver si funciona, puedes programar con un ordenador una simulación y aprender a través de un ordenador si el avión va a volar, cómo va a volar, cuáles son las propiedades. O si quieres construir una casa, pues no hace falta que la construyas y ves si se cae o no se cae. Tú la puedes simular con un ordenador y ver realmente si funciona. Bueno, pues aunque parezca mentira, si ahora cogemos un material que tenga 100, 200 átomos y queremos simular su comportamiento en ciertas condiciones, no sabemos cómo hacerlo. O sea, cosas que están formadas por muchos, muchos átomos las podemos simular muy bien. El tiempo, la meteorología, cómo se mueven las nubes. Sin embargo, estos sistemas de 20, 100, 200 átomos no sabemos cómo simularlos. Y la razón es que cumplen las leyes de la física cuántica y las leyes de física cuántica son muy difíciles de simular con ordenadores. De hecho, Richard Feynman es el primero que se dio cuenta de esta propiedad de la física cuántica y es el primero que empezó a pensar en los ordenadores cuánticos para resolver estos problemas. Entonces, una posibilidad para poder simular estos problemas, cómo se comportan los materiales a bajas temperaturas, cómo se comportan, cómo transmiten la electricidad, cómo transmiten el calor, etcétera, es utilizar un ordenador cuántico y un ordenador cuántico puede hacer estas simulaciones o podría hacer estas simulaciones. Lo que ocurre es que no tenemos todavía ninguno y todavía falta mucho tiempo para que podamos construir uno de ellos. Pues bien, un simulador cuántico sería un sucedáneo de un ordenador cuántico sería algo que no es tan difícil de construir como un ordenador cuántico pero que sería capaz de simular estos materiales o este conjunto de átomos, de ver qué es lo que va a pasar si los ponemos juntos y por eso es lo que estamos intentando construir porque es una investigación que tiene aplicaciones a más corto plazo. La ciencia avanza deprisa pero aún así necesita su tiempo. Lo que hemos aprendido en física cuántica durante los últimos años responde a ideas que se gestaron a principios del siglo pasado gracias a científicos como Albert Einstein, Niels Bohr o Werner Heisenberg. De modo parecido hemos tenido que esperar 50 años para hallar evidencias de la existencia de la partícula que hace que la materia del universo tenga masa. Esta partícula es el famoso bosón de Higgs. El enorme trabajo multidisciplinar desempeñado durante este tiempo para dar con dicha partícula ha valido el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica de 2013 a Peter Higgs, François Englert y a todo el CERN. Con motivo del galardón, el mismo Juan Ignacio Cirac explica qué supone este hallazgo para la física. Ahora sabemos a través de lo que se llama el modelo estándar que existen dos tipos de partículas. Las partículas que forman la materia, las partículas de materia y las partículas que describen cómo las fuerzas aparecen entre las partículas de materia. Es lo que llamamos las partículas de fuerza. Y el modelo estándar es el que nos permite estudiar cómo todos los fenómenos aparecen a partir de todas estas partículas. Pues bien, el modelo estándar tenía un problema y era que las partículas de fuerza, según él, no debían de tener masa. Y, bueno, pues esto es lo que precisamente soluciona el bosón de Higgs. El bosón de Higgs permite introducir la masa en las partículas de fuerza y también en algunas de las partículas de materia. Y una forma de entenderlo es a través de una analogía muy simple. El bosón de Higgs son partículas que están en todas partes, incluso en el vacío, incluso cuando vaciamos y quitamos todas las partículas, allí siempre quedan estos bosones de Higgs y actúan de una manera como una melaza. Una melaza de tal forma que cuando estas partículas de fuerza de materia se mueven en ella, pues impiden el movimiento y eso es lo que hace que se comparten como si tuviesen masa. Dice Juan Ignacio Cirac que estamos intentando domesticar los átomos, las moléculas y los fotones, las partículas microscópicas. Resulta fascinante asomarse a las propiedades del mundo microscópico. Una de ellas es la superposición, es decir, que una misma partícula puede hacer dos cosas a la vez. A nuestra escala humana, ¿qué nos sugiere esta capacidad? ¿Se te da bien hacer varias cosas a la vez, es decir, el multitasking? ¿Lo haces por obligación o porque te gusta distraerte? Las distracciones pueden ser buenas con moderación. Por ejemplo, imagina que un mono se dirige a buscar una fruta que está colgando de un árbol. Si a medio camino se distrae porque ve una fruta distinta, evitará hacer un viaje inútilmente largo. Las distracciones también nos permiten abrirnos a retos y a metas nuevas. Y por supuesto, las distracciones también nos ofrecen una vía de escape a las preocupaciones diarias que a veces nos atosigan. Pero cuidado, el multitasking implica obligar a la mente a cambiar de objetivo muy deprisa. Esto es estresante para el cerebro y malgasta mucha energía. Conectar y desconectar constantemente nos agota, aunque el PIB de entrada de este nuevo correo electrónico produzca placer porque activa el área de recompensa del cerebro que espera que tal vez ese correo sea una buena noticia. hay que tener mucha fuerza de voluntad para no distraerse constantemente y para ello vamos a hacer espacios para la no distracción. Sabemos que las experiencias más placenteras son las que nos absorben en cuerpo y mente las que no están contaminadas por preocupaciones o distracciones constantes por ejemplo cuando tocas un instrumento cuando conduces disfrutando de la carretera o cuando haces algo tan sencillo como fregar los platos lavarte los dientes o pelar una manzana. Los psicólogos de la Universidad de Harvard Mark Killingsworth y Dan Gilbert han comprobado que casi la mitad de nuestros pensamientos no tienen nada que ver con lo que estamos haciendo sin embargo han visto que somos más felices cuando nuestros pensamientos y nuestras acciones coinciden se trata de vivir el presente vamos a verlo ¿Qué estás haciendo? Trabajando ¿En qué estabas pensando tú ahora mismo? En mi hija Es decir estás trabajando y pensando en tu hija Estoy trabajando y de a ratos pienso en mi hija ¿Estará bien? Sí ¿O pasa alguien y digo a ver si viene a ver si no viene? Estamos preguntando a la gente ¿Qué estás haciendo? Trabajando intentando vender hawaianas ¿Pero en qué estás pensando? Uy ahora mismo en todo en lo que tengo que comprar en cosas que tengo que hacer en qué voy a hacer este fin de semana Estoy pensando en irme de Barcelona trabajar en el campo Así que no tenías la cabeza aquí No ¿Usted qué está haciendo ahora mismo? Yo estoy comiendo un helado ¿Y en qué está pensando? La felicidad de comer un helado ¿Qué? Así que se está centrando en el helado ¿Qué estaba haciendo? Sí Estaba contemplando esta maravilla Es que es bonito La verdad es que es precioso ¿Y en qué estabas pensando? Que realmente tenemos mucha suerte de poder disfrutar de este espacio Es decir te estabas centrando en lo que estabas haciendo Y es que cuando te concentras en una tarea concreta si logras terminarla sientes satisfacción y si encima te ha costado esfuerzo tendrás una inyección adicional de endorfinas que contribuyen a ese estado de bienestar positivo Esta es la experiencia que los psicólogos denominan fluir ¿Qué es el fluir? La experiencia de fluir se refiere a esos momentos en los que estás concentrado en una actividad hasta el punto de olvidarte de todo lo demás ¿Cómo puedes conseguirlo? Para experimentar el estado de fluir nada mejor que marcarte una meta clara y concreta como hacer ejercicio Apunta ese objetivo claro en un lugar visible Cuando corras hazlo centrado solo en esa actividad Siente como late tu corazón Déjate invadir por la sensación de los pies rebotando sobre el suelo Céntrate en disfrutar y sentir lo que haces en ese momento Si te vienen otros pensamientos no los rechaces activamente Simplemente devuelve tranquilamente tu atención a tu meta concreta Ponle nota al reto que te estás marcando Ni demasiado fácil porque te aburrirías Ni demasiado difícil porque te estresarás y frustrarás si no lo consigues Puedes ir revisando tu meta y ajustando la nota de vez en cuando a medida que mejores Busca un cómplice Nos atenemos mejor a nuestras metas y podemos comentarlas con alguien de confianza que te permita además modificar tu comportamiento para poder progresar Recuerda que la finalidad que buscamos no es solo hacer ejercicio sino hacer ejercicio sin distraerte buscando ese sentimiento de concentración y plenitud que llamamos fluir Cuando estés acostumbrado a sentirlo podrás practicar trasladándolo a otros ámbitos de tu vida Disfrutarás más de cada momento no es magia es inteligencia emocional Quiero saber por qué los gatos hacen ron ron que los gatos de tu vida como si es que los gatos no es magia más es ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.